¿Quieres dirigir tu mirada hacia las obras que han sido fundamentales en el desarrollo del arte universal? Saber ver te ofrece otras alternativas para analizar y enriquecer tus experiencias visuales. En el número 3, Beatus y Jazz. Descubre los paralelos entre un manuscrito medieval y un libro elaborado por Matiz en 1943. Arte rupestre. Conoce las antiquísimas pinturas en algunas cavernas de Baja California en México y la pintura prehistórica del Tassili en el desierto del Tahara en África. Saber ver lo contemporáneo del arte. Forma tu colección.